¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Pinturillo. Hoy vamos a jugar con Elias, con White Thunder y con Silkeka, como venimos haciendo habitualmente. Y bueno, vais a ver nuestros dibujos, que ya sabéis de qué tipo de dibujos hacemos. Son bastante ridículos y graciosos. Espero que os guste mucho este vídeo. Vamos a poner un mínimo de 1500 likes para más Pinturillo. Y nada chicos, os dejo con él, que lo paséis muy bien, que os riáis mucho. Y nada, yo me despido. ¡Chao! Escucha que me toca a mí y esto mola mucho. Espera, a ver si lo puedo hacer. ¡Oh! Si mola mucho es... No, me cago. Vale, a ver si... A ver si puedo... ¿Pero eso es una cara? ¿Por qué? Sí, sí, espera. Porque esa parte de la cara me recuerda... Espera, 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 espera. Es que... Es que... Ya verás. ¿Un Pokémon? No, 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 no. A mí la parte de arriba me recuerda al meme este de I know that feeling, bro. ¿Ya está? ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Bueno! Ya está, tío. Ah, no. ¿Qué coño? ¿Qué está haciendo? Está a mitad, ¿no? Sí, pero tiene otra forma, tío, de decirlo. ¿Ah, sí? Eso también lo puedes hacer cuando... Sí. ¿Qué coño es? Cuando vas a una tienda... ¿What? Y le escupes en la cara a alguien. No. Joder, qué mal. Sí, tío. Y cuando tú pagas... Con un billete... Y este... ¿En serio? Que sí, tío. ¡Ah, te voy a... ¡No te dirías! Vale, vale, vale. Era muy fácil. Devolver. Está jugando en vomitar. Es que la cara es muy puta vida. Algo me ha sentado mal. Joder, está vomitando. Es cara de puta vida el trozo de tela que me he comido. Me ha sentado mal. Venga, atentos, atentos, atentos. A ver. Esto no lo vas a ver nadie, ¿eh? Venga. No nos digas eso. Ah, vale. Sí, era fácil, era fácil. Me cago en mi puta vida. Bien, mormán. ¿Qué vas a dibujar nosotros? ¿Por qué va tan lento? No sé, va muy lento. Hola, os voy a hacer... A ver, eso es un... Vale, no. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Esto es eso? ¿Qué es eso? ¡No! No pasa. ¿En serio? ¿Qué es esto? Ah, marcado. ¿Pero qué es esto? ¿Me estás contando? Oye, pero le he pasado con la copilas como... A ver, es un ojo, pestañas, pero que tiene cuatro letras. Tiene cuatro letras. Ah, vale, ya, ya. Pero si no lo ha dibujado todavía. ¿Cómo lo adivinas? Se no lo había dibujado. ¡Ah, hostia, tío! Vale, vale. Oye, que yo la otra vez adiviné porque él chivó de pequeño y cosas así de pestañas. Claro, es que ¿cómo lo has adivinado? Oye, eso estáis chivando esto, ¿no? Que no nos estamos chivando nada, coño. Estáis chivando por otro lado. ¡Oh, qué fuerte! Nos tienen cruzados. Mira que lo sabía. ¡Hala, tío! Que aquí tenía que haber trampa. ¡Hala! ¿Cómo dibujo esto? Venga, que sigo de una forma. 50 euros, ¿verdad? Vale, a ver. Es una acción, ¿vale? Sí, acción. Que aquí tenemos a un tío muy manjete, ¿vale? El típico que es súper buen amigo de todo el mundo, ¿vale? Aquí les tenemos. ¿Vale? Mira, está feliz. Mira qué patas tiene. Es que parece una hormiga feliz. ¡Epa, soy la hormiga más feliz de todo el hormiguero! Aquí está la chica que le gusta, que es amorfa. ¿Vale? Pues no sé por qué le gusta. Yo creo que podría haber encontrado otra chica más mona, ¿eh? Pero que parece un pan de bajón, tío. Es que va a irte a reírme. Bueno, pues para que ella se sienta así un poquito y tal. Dice, toma, te... Y aquí está. A ver, ¿cómo lo veo? ¿Qué coño? Ahí está, ¿vale? Por ejemplo, un CD de su grupo favorito. Ah, claro. ¿Vale? Claro. Se lo tira a la cabeza. Ahí es una acción, ¿vale? Bueno, puede ser, pero... Venga, va, que no es tan difícil. ¡Destroza! Oye, no... ¿Prestar? ¿En serio? ¿En serio se liga así ahora? En mi época se regalaba, no se prestaba. Es verdad, tío. Lo de que le gusta es irrelevante, ¿eh? ¡Hala, hala! ¿Esto cómo lo hago? Mira. Esto va a ser difícil. Vale, digamos que esto... Es que va a ser complicadete. Voy a intentar hacerlo de esta manera. A ver si lo pilláis. Necesito que sepáis qué es esto. ¿Qué coño es esto? Bien, el WhatsApp va a ir sonando. Me encanta. Es una copa. Vale, entonces... Digamos que aquí... Hay un tío... Es que no sé cómo hacerlo, tío. Se mete dentro de la copa. ¿Qué va a hacer esto? A empinar el codo. ¿Ves? Sí, pero es una... Es que es una... Se utiliza mucho con esto, ¿vale? Y esto lo voy a pintar de un color para que sepan más o menos lo que es. Oh, my God. Si es que encuentro el color. No encuentro el color. ¿Qué color es esto? ¿En serio? Es que no sé qué color. Por ejemplo, este, ¿vale? Prácticamente imposible. Vale, pues se utiliza mucho con este tipo de líquido. ¿Pero qué coño es ese líquido? Es una... Es una acción, ¿vale? Vale, ya lo vais pillando. Ya lo vais pillando. Una que se hace con este líquido se hace mucho ese tipo de acción. Y es lo que va a hacer este tío. Es que no sé cómo explicarlo mejor. Qatar. Qatar. Sí. También puede ser un emirato árabe. Qatar, pero es con Q. No te preocupes. Que casi... No te ha tocado. Que no tienen ni puta gracia. Bueno, bueno, bueno. No te preocupes. Fíjate, no te preocupes. Fíjate, no te preocupes. Fíjate, no te preocupes. Que White Thunder mete un beso como un oso. Sabre, señor. ¡Oh, Dios! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Qué es eso? Esto es como... ¿Qué coño es esto? A ver, esto tiene como... ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé quién es! Es que esto es como que quien se dibuja. ¿Qué carajo es? No. Yo... Ya me perdió, ¿eh? Pensaba que la había dibujado. ¡Ah! Sí, tío. Me recordaba a él. ¡Ah! Eso es... Eso es... Eso es... Sí, no tengo eso. Una. No es un, es una. Claro. No está mal, pero dibuja un poco abajo más lo que es. ¡Guau! ¿Y qué dibujo abajo? Pero que lo rellenes, tío. Has hecho una línea ahí ridícula. Bueno, eso parece orina, en verdad. Ya, pero... Pero si parecía una tetera. No me jodas. Una tetera. ¿Qué va? Las teteras son redonditas y gorditas, hombre. Este es... Este es una persona... Ajá. Que está de perfil y a lo mejor adivináis quién es. ¡Elías! Sí. Porque lo ha salido. ¡Joder! Y estoy así, contento. Sí. Y este es mi pelo. Que todo el mundo sabe que en verdad es afro debajo de la... De la... Ah, es verdad. De la gorra. Bueno. Y luego, por aquí... Esto es... Mi orejita. Y por aquí, pues también hay pelito. Y esto es lo que tenéis. Ah. ¡Joder! Ah, vale. Y estoy congestionado. Es que... Ya. Vale. Y he ido al gym últimamente. Es que ¿por qué pone cosas en plural? No lo entiendo. Oye, ¿y este cuerpo va más raro? ¿Y por qué he ido al gym últimamente? Madre mía. El gym dice. Le ha salido chepa y todo. En plan casi mal. Es que si vieras el pecho está equilibrado. No sé qué clase de ejercicios has hecho. ¡Hala! ¡Hala! Toda la línea ahí. Vale, a ver. Esto es un animalito. Ay. Vale, como estáis viendo. Qué bonito. Sí. Es precioso. Me gusta. Lo he adivinado. Vale. Muy bonito. Y suele ser muy mono. Y lo hay en muchos parques. Que lo podéis ver. Sí. Pues yo nunca he visto una. Yo sí. Aquí hay muchos en mi pueblo. De hecho, una amiga mía tiene una ardilla en su casita. ¿Sí? Sí. Qué picada. ¡Ay, mira! Es de la puta partida. Escucha, este dibujo está patrocinado, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Uy, qué mal. Si se enteran que hago la botella así, me pegan. ¡Madre mía! Eso mínimo es... Tío, lo ha hecho fatal, pero... ¿Qué coño es eso, Ladybug? Es que no puedo escribir así, ¿vale? Es que no puedo escribir con esto. Y claro, ¿qué pasa? Espera, espera. Esto. Vale. ¡Por chata! Vale, pues yo necesito que me digáis qué es eso. Es que es tan fácil, joder, que... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba eso, tío? Es que es muy fácil. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo que qué se llama, tío? Pues... ¡Chap! Y lo dice... ¡Pero qué cojones! ¡No te divinas! ¡Te vas a fascinar! Oye, lo voy a decir de mi corcho, ¿eh? Yo no digo nada. ¡Eh, pero qué pasa! No está bien hecho. Si está hecho en el sitio, ahí... No, se entiende, se entiende. Perfectamente, hombre. ¿Qué pasa? Que no me sale el... ¡Ay, Dios mío! La chapa, tío, la chapa. Vale, imaginaos que aquí hay una televisión, ¿vale? Que... Entre las viejas, en plan de... ¡Otra tele! Sí, ¿vale? Es que... Hoy va de tele esto. Ajá. ¿Vale? Imaginaos que... Se ve esto. Se ve la típica... No me digas que va a salir la niña de The Ring. Sí, de la pantalla de The Ring se te va a comer. Vale. Lo echamos así. Y esto hay que hacer algo para que se vuelva a ver. ¡Ah! ¡Ostras! No me acuerdo, tío. No me sale la palabra. No, resintonizar no, tranquila. No, 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 no. Mira aquí... A ver si está por A, ¿sabes? Con una gorra así... ¿Sabes? Plan diciendo... Voy a tocar solo un par de cosas, pero te cobraré 70 euros por ello. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y va a hacer algo con ello. ¿Va a...? Joder, no sé. Va a seguir. No sé, tampoco, ¿eh? No, no sé. ¿Qué pedazos de ella víctima se nos pierde en su cabeza? No, no sé. Vale, vale. ¡Arreglar! Joder, yo pensando en la antena y en... ¿Qué coño? Esto es una copa o lo que sea. Vale. Bueno, pues nos estamos refiriendo a esto que hay aquí. A eso en concreto. ¡Hostia! ¡Qué coño! También. ¡Joder! ¿Qué? También. No me acuerdo cómo se llama eso, tío. Un vaso. Un culo. Y... Eso. Es que no me... Y luego también sería una posición en baloncesto, creo, ¿no? Pues... ¿Eh? Posición en baloncesto, creo. Eso también puede ser... Eh... Tío, no me acuerdo cómo se llama eso. Todo sería... Claro, sería... Uy, ¿qué le ha pasado a ti? La base, es la base, alivinadlo, por favor. No es... Joder, tío. La base. Ah, la base, tío. Pero en un vaso... Yo lo llamo culo del vaso, de toda la vida. Es que tú estás muy salida, eh, Lady Boss. La próxima vez, me cojo la tableta, eh, que el ratón, en serio, es que es horrible. Sí, píllate la tableta. Ya están las quejas. Ya están las quejas. Con el ratón, yo no puedo. ¿En serio? Con la tableta me cuesta mucho, pero al menos puedo hacerlo. Sí, era muy fácil. Y yo vendo Fanta. Fanta, sí. ¿Te imaginas? Pone Paga. No, porque no la he hecho con gas. No puede ser Fanta. Paga. Y lo que sigue. ¡Bien! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Victoria!